Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos nuevamente a la transmisión de Hípica TV Hoy tenemos 4 hipódromos, 3 hipódromos Pedro en vivo y en simultáneo Se cancela Golden Gate View, así que tenemos Ghost Room Park, Santa Anita y Laurel Park Y un día espectacular de carreras para cerrar el año Y verdad que Ghost Room Park está cerrando el año con broche de oro y verdaderamente se siente que ya empezó el Champions League ¿Cómo estás? Buenos días Claudia, buenos días a toda la afición que nos escucha a través de Hípica TV También nos ve, como dices tú, 3 hipódromos, fue suspendido Golden Gate Field Y la jornada espectacular en Ghost Room Park, de verdad que se va a jugar mucho dinero Son 11 competencias, hay varios stays, excelentes caballos en la jornada de hoy Y bueno, vamos a entrar en materia una vez con el clima Así es, vamos entonces a ver cómo está el clima hoy en Haaland del Beach Ahí lo tienen, está soleado, un poco de nubes, pista rápida, tapeta normal y grama firme para los stays de hoy Vamos a ver entonces los pronósticos de Caribe Palma Regresó Caribe, no estaba muerto, estaba de parranda Ahí están los 3 picks para las 11 competencias de hoy Vamos a ver entonces los pronósticos para Pedro Cacela Y por último, vemos los 3 picks por carrera para las 11 competencias del día de hoy Vamos a ver entonces el ticket del Early Pick 5 para Caribe Palma 64 dólares y 3 dobles líneas tiene Caribe en la tercera, la cuarta y la quinta competencia de hoy La primera carrera que vamos a empezar va a ser un clima por 20 mil dólares abierto Distancia de 1 milla y 16 en la grama Aquí corre mi primera base del día, Claudia Se trata del ejemplar Grey Nut Warriors El pupilo de Chad Brown con Irado Ortiz Caballo que baja de nivel considerablemente Él venía corriendo auction al crimen de 45 mil Si bien es cierto era para ejemplares nacidos y creados en Nueva York Pero caballos de alto nivel Trabajó bastante bien Chad Brown lo baja este reclamo Monta Irado Ortiz que lo viene conduciendo Y este caballo en la grama y en la distancia de verdad lo hace espectacular Ante el grupo que enfrenta esta tarde Si este caballo no gana, que por cierto se lo van a reclamar sí o sí a Chad Brown Si este caballo no gana, bueno, tendrá que ir a otro hipódromo Porque ante este grupo debería ganar galopando Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Pedro Yo multipliqué con el número 9, Telephone Marker Safi Joseph con Tyler Gafalione Un ejemplar quien viene de perderse a nariz básicamente en su última competencia Y creo que lo dejó listo para esta carrera Y puede ser peligroso Pedro tiene al 10, Walk Up Music Y yo tengo al 4, Jack the Cat Como tercera selección En la segunda competencia va a ser un men's special way por 84 mil dólares 7 furlones Empieza el Early Pick 4 por 50 dólares Y Alfredo tiene 5 ejemplares en esta segunda competencia Y dos dobles líneas en la cuarta y en la quinta carrera de hoy Vamos a ver entonces esta segunda carrera ¿Qué te gusta a ti, Pedro? Tengo una fórmula de 3 Me va a quedar en primer término con el número 6 Kentucky Joker El pupilo de Bill Roman con Martín García Este caballo debutó un men's special way por 108 mil dólares En Churchill Down, Claudia Arribó segundo a cuerpo y medio Traen a Martín García para repetir la monta Trabajó bastante bien Va a correr colocado Y yo creo que con estos 100 metros más Este caballo debe estar decidiendo la competencia Yo estoy totalmente de acuerdo De hecho, yo tenía a ese ejemplar como primera selección Y al final No sé si fue el Plecher El costo del caballo Que dije, ¿sabes qué? No voy a tirarle hasta Jundi Lo coloqué como primera selección Y después, bueno, creo que los dos tenemos Yo tengo el segundo de Plecher ¿Tú no tienes al de Plecher? ¿Cómo sabes? Lo puse en el ticket de Larry Pickfine Más no lo quise poner en las marcas Pero hablando un poco de Chester King Que es tu primera marca Quise decir, este caballo He oído muchas cosas buenas de él Yo también Así que probablemente estamos en presencia de un excelente caballo Vamos a ver qué tal debuta el día de hoy Así es, vamos entonces con lo que será La tercera competencia de hoy El primer stake de la tarde De Sugar Swirl Para yeguas en distancia de seis furlones En la pista de arena En esta competencia Corre uno de mis best bets de la tarde Frank Roquette Para mí esto es uno de los ejemplares más fijos De hoy, del día William Mott con Luis Saez Hay que eliminarle por completo su última competencia Corrió en las Brewers Que lamentablemente no lució Corrió contra los mejores ejemplares del mundo Así que yo la verdad se lo voy a quitar Pero si vemos su retrospecto Este es una yegua demasiado constante Tiene demasiado corazón Si no está Si no gana la competencia Llega segundo muy muy cerca La verdad que el lote que le sale ahora el paso Es muy pero muy muy inferior Al nivel del que ella está acostumbrado A enfrentar y a ganar Yo siempre tengo respeto Por los ejemplares que reaparecen Después de las Brewers Cops Definitivamente son Esfuerzos bien grandes Que hacen cuando corren contra las Brewers Cops Pero si hubo esta competencia Ella básicamente no corrió Así que no creo que haya sido un esfuerzo para ella Y el lote que le sale al paso A mí me parece que debería estar ganando Y ganando galopando ante este lote hoy Sin duda alguna Viendo su última competencia Ella debe ser la ganadora Su enemiga Eddie Minimu La de Michelle Hemingway Y con Irad Ortiz Que viene de rival segunda Reapareciendo a medio cuerpo Trabajó cuatro funciones en 49-1 Y tiene mucha velocidad Así que va a tomar la delantera Vamos a ver si puede aguantar El avance de Frank Rocket Que no creo Debe ganar Frank Rocket Pero esta Irad Ortiz Será fuerte rival en las primeras de cambio Pasamos a la cuarta Esa quinta es una canción Eddie Minimu Así que ya saben Para los que no saben Para los que se acuerden Si lo va a tumbar En el vespeta de Claudia Ustedes cantan la canción Vamos a la cuarta competencia Es un claiming por 35 mil dólares Abierto para yeguas En la superficie de grama Y acá bueno Creo que los dos coincidimos Para que vean Classic Lady luce demasiado Así que como pueden ver Coincidimos en la primera Y después Se complica la cosa Si no gana Classic Lady Bueno La carrera se pone difícil La de Christopher Clemón Con Taylor Gafallones Segunda nariz En su última presentación Lo hizo en Aqueduct Esta yegua Va a correr colocada Trabajó cuatro funciones En 51-2 A mí lo que me crea La duda son los siete años Claudia Yo creo que esta yegua Está dando Ya sus últimos Pasos aquí En su carrera La llevo con muchísimo chance Pero la carrera La veo complicada Sacándola a ella Y como lo ven ahí Claudia tiene dos marcas Y son diferentes Completamente a las mías También tenemos Como que la mejor Yunta De la grama Clement con Gafallones Así que bueno Yo definitivamente La voy a colocar Pero como pueden ver Multiplicamos Yo coloqué Al número 2 Espectacular Y Looking Laca Queen A la número 1 Pedro tiene cuatro ejemplares Vamos entonces Con lo que será La quinta competencia De hoy Un menú Espectacular Hoy por 84 mil dólares En distancia De una milla Y 16 Una competencia Bastante Pero bastante interesante Así es Me voy a caer con Espectmore El pupilo De Top Pleasure Con Irado Ortiz Este debutó en Kinelland Arribando tercero A 13 cuerpos El caballo Arabian Knight Que lo tienen Por muy buen prospecto Ganó por 7 cuerpos Y un cuarto Y el que arribó Segundo Determinilet Le ganó Llegó segundo A 7 cuerpos Y le metió 6 cuerpos A este caballo Espectmore Que va a su segunda salida Trabajó bastante bien Buen puesto de partida Debe mejorar Lo que hizo en su debut Y ante este grupo Debe ser el ganador De la competencia Totalmente de acuerdo Si usted En esta competencia Ven mucha calidad No se dejen Llevar por Esos 13 cuerpos Donde llegó Corrió contra Verdaderamente Campeones Caballos Que hoy en día Los tienen por muy buenos En su cuadra Así que Es un tercero Ante un lote Durísimo Yo creo que acá Debería ganar Y estar ganando Muy muy bien Yo multipliqué con el número 2 Billy Bay Uno de los ejemplares Que va ahora A su cuarta salida Desde los que tiene Más experiencia En la prueba Y los tenemos al 8 Pedro Así es El pupilo de Billy Mott Con José Luis Ortiz Par de cuartos consecutivos Ya reapareció Buen puesto de partida No se puede dejar afuera Con José Luis Ortiz Vamos entonces A lo que será La sexta competencia Empiezan Los stakes De la tarde Y por supuesto El Rainbow Six 350 mil dólares Garantizados Para hoy sábado Cerrando el año En Goldstream Park 86 con 40 Para el ticket De Alfredo Alfonso Su línea Será en la undécima competencia El número 11 Es línea Y Pica TV Ahí tenemos entonces Caribe Se fue con O'Connor El chileno Como línea Por 96 dólares Una doble línea En la última competencia Pedro en la última Con el 11 115 con 20 Y ahora vamos a ver Mi ticket Por 108 dólares Y yo también En la última Con el 11 Así que Una tarde Espectacular Carreras parejas Con demasiada calidad Así que vamos a entrar A lo que van a ser Los stakes de hoy Empezamos con The Rampart Stake En distancia De una milla Para Yeguas Y en esta competencia Está retirado El número 1 Ilio Gami Así es Yo me voy a caer Con fórmula de 3 Me gusta bastante La número 7 Maricuay Contra Y la de Joseph Catanese Con Luca Panicci Este yegua ha demostrado Muchísima clase Claudia Ha ganado 4 competencias En 5 salidas Cada vez que va a correr Lo hace mucho mejor En su última Ganó en un tiempo De 1'23'1 Trabajó excelente Buen puesto de partida Yo creo que es la yegua Dura La yegua Que hay que ganarle El día de hoy En Goffro Impar Vamos a ver Qué tal lo hace En la milla Pero yo creo que Le cae de perla Estos 200 metros más Porque ella va a correr Allí colocadita Cuarta, quinta Y va a atropellar A la recta final Para tratar de ganarse A un grupo superior Al que ella viene enfrentando Pero repito Esta yegua es match En Goffro Impar Es la yegua Que debe ser la lógica De ganarse De las que han corrido aquí Vamos a ver Qué tal lo hacen Las foráneas Que van a reaparecer El día de hoy aquí Definitivamente Mary de Country Yo la tengo Como segunda selección Yo acá voy a tratar De tumbar A todas las primeras Y segundas favoritas Está número 8 Music City Star Salió 10 a 1 El Morning Line No sé quién está equivocado Si la persona Quisiera Morning Line O yo Yo la veo con muchísima Oportunidad Safi Joseph Con José Luis Ortiz Viene de llegar cuarto Si es verdad Que sube muchísimo Delote Pero la reclama Safi Joseph Quien tiene una Efectividad inmensa A la hora de reaparecer A sus ejemplares Y al contrario De la mayoría De sus rivales Esta está corriendo En su patio Una pista Que se la sabe de memoria Y la última vez Corrió la distancia La ganó José Luis Ortiz Monta Le quitan las gringos Si es verdad Sube elote Si es verdad Es un Diviendo alto Pero la verdad Que es una carrera pareja Yo no veo un favorito Tan fuerte Porque el favorito Quizás es el número 7 Pero también sube elote Así que Puede caerse Así que yo decidí Vamos a irnos en contra Y me voy entonces Con el número 8 Music City Star Si gana Va a estar pagando Un excelente Y ambos tenemos A All War Y la número 2 La desafiosa Es con Edgar Salles Que voy a olvidar Por completo Sus dos últimas competencias Que fueron en tapeta Regresa a la arena De Goffrey Park Y una ayuda Que va a correr colocada Y seguramente Se debe presentar con fuerza Y tratar de ganar La competencia Pasamos a la séptima La séptima competencia Va a ser De Swain River State En distancia De una milla En la grama Empieza el 85 de la tarde Por 54 dólares Y ahí ven entonces Mi línea En la última competencia El número 11 Esta prueba Nos quedamos con una fórmula de 3 Nos gusta bastante Bay Storm La de Jonathan Thomas Con José Luis Ortiz Viene de arribar segunda A nariz En un grado 3 Un lote parecido Al que va a enfrentar Esta tarde Pero lo hizo en Kentucky Downs La única duda Que tengo de esta yegua Es que ella viene corriendo En distancia corta Hoy va a la distancia De milla Pero con la velocidad Que tiene Como ha trabajado Y con la monta De José Luis Ortiz No se extrañen Que esta yegua Tome la punta Marque parcial Es violento Súper violento Y pudiera ganar De punta a punta Ante este fuerte lote Pero repito Ella no es ninguna Una yegua mala Llegó segunda A nariz En su última competencia En un grado 3 Y la velocidad Es su arma principal Totalmente Y bueno Como pueden ver Volvemos nuevamente A estar de acuerdo En la primera selección Y luego En desacuerdo total A mi me gusta La número 1 Scottish Star La Argentina Topletcher Con Luis Saez Esto también tiene velocidad Puede que salga A marcar parciales violentos Pero si ve en su retrofecto Ella también ha corrido Bastante bien colocada Detrás de la velocidad Yo creo que Luis Saez Un yoki Con demasiada inteligencia Si ve parciales muy violentos Se va a quedar tranquilito Detrás Y quizás pueda rematar En los metros finales Lo que yo veo A favor de ella En contra de Bain Storm Quien también es Mi primera selección Es que ella ya corrió La migui y la ganó Así es Y yo voy a ir Como segunda marca La de Rockstar Con Irad Ortiz Que me extraña No la veo en sus marcas Debe estar en tu ticket Pero no en esa marca Arriba quinta Cinco cuerpos Siendo la gran favorita En su última competencia En Momon Park Trabajó cuatro furones En 49-1 Una igual con muchísimos chances Que corriendo colocada Y con Irad Ortiz Debe contar al final Ok Vamos a ver como correr A tu Ortiz hoy Porque ayer tira Mi abuelo por un marrán Como apostó 20 dólares A todos los caballos de Ortiz Y Ortiz ganó una competencia Bueno no sé Se fue en negativo Hoy capaz se va en positivo Hoy regresa con su Irad Te voy a decir algo Probablemente Va a ganar varias hoy Y yo Con Chad Brown Con Chad Brown Así es Yo creo que abre Y cierra el programa De Wolfram Park Lo dije ayer En un live de Instagram Chad Brown y Irad Ortiz Abren y cierran La programación En la octava competencia Va a ser de Mister Prospector State Una de las carreras centrales De la tarde Grado tres Distancia a siete furlones Y ahí tenemos entonces El ticket de Caribe Palma Por 36 dólares Su línea es O'Connor En la décima competencia Y Caribe está en desacuerdo Con el equipo de Picatario Porque nosotros todos Tenemos línea Y él tiene cuatro caballos En la última competencia Pero a Caribe no le gusta Dar línea en la última carrera Siempre me lo dice Así es Yo me voy a quedar Con una fórmula de tres En esta prueba Se complica la carrera Con el retiro de Papa Cat Que me gustaba bastante Era mi primera marca Me quedo entonces Con Comteam Final El número once El pupilo De Zafi Yosey Uno Con José Luis Ortiz Lo reclamó En su última competencia Por ochenta mil dólares Caballo que ha corrido En buenos lotes Trajo cinco furones En cincuenta y ocho dos Y su penúltimo briseo Cuatro furones En cuarenta y seis tres Mucho chance Para Comteam Final El número once A mí me gusta El número ocho También muchísimo Viviendo en el morning line Viene de ganar Sus últimas competencias En gran forma Así es verdad Que va a subir de lote Pero definitivamente Es un caballo Que tiene muchísima velocidad Tiene no olvides ciento veintitrés Y si lo comparan Contra Contra los demás La verdad que sí Parte bien Se brinca bien Y no le pelea mucho la punta O hasta si se la pelean Yo creo que puede estar uniendo Partida con llegada Aún así subiendo de lote Ven en la distancia Tiene cien por ciento Cuatro participaciones Dos victorias Un segundo Y un tercer lugar Es decir Siempre está decidiendo Cuando corre En esta distancia Así que yo voy a irme A buscar dividiendo En esta competencia Tengo también Al número siete Prevalence Vamos a ver si regresa a ser Lo que habíamos visto De este caballo Y los dos coincidimos Con el número once Silvich Con Silvich Exacto El de Michael Maker Con Luis Sáez Que viene a ganar en gran forma Trabajó excelente Y en esta distancia Va a estar metido en la pelea Porque es un caballo Que tiene mucho que buscar aquí Así que Ocho siete doce para Claudia Once doce tres Para este servidor De Fort Lord of State La novena competencia En distancia de una milla Y un octavo También en la grama Hoy estamos disfrutando De carreras De máxima calidad En la grama Así que En esta Prácticamente Disculpa que te interrumpa Esta es la antesala A la jornada De la Pegasus World Cup Totalmente Así que Y claro La Pegasus World Cup Con mejores ejemplares todavía Porque seguramente Veremos grandes caballos Que vienen de afuera Pero esta es la antesala A lo que será La Pegasus World Cup Dentro de un mes aproximadamente Así es Entonces Acá los dos estamos Con el campeón Colonel Liam Que reaparece Hoy Después de su fracaso En lo que fue Dubai Así que Regresa acá Y los dos estamos de acuerdo Con que regresa a ganar Debería ser el lógico Es un caballo Que tiene de 3-3 En esta pista De 4-3 En la distancia Vamos a obviar por completo Lo que fue Su actuación En Maidan Allá en Dubai En la Dubai Turf Arribó noveno a siete cuerpos Él ganó La Pegasus World Cup Invitational En grama El año pasado Y bueno Creo yo que Como viene trabajando Irado Ortiz Y Top Pleasure Debe ser el ganador Pero por tanto tiempo De reaparecer Yo lo acompañé Con el 7 y con el 10 Yo también lo acompañé Justamente con el 10 Y con el 7 Yo creo que Top Pleasure Si lo está corriendo acá Es porque Siente que el caballo Está listo Esta es su carrera Antes de lo que va a ser La Pegasus World Cup Tour Pero por esa razón En específico Si es verdad que Regresó de Dubai En marzo Pero como Es diferente Trabajar A lo que es la carrera Entonces por esa razón Yo lo voy a acompañar Pero a mí me parece Que debería ganar Me sorprendería Si no gana Así es Hay un caballo Que es City Man El número 7 Que es la mejor monta De yo el Rosario El día de hoy Así que no se puede Dejar afuera Por esa razón Tampoco se puede Dar Colón en el Lian Como base Como lina Porque el 7 Es un excelente caballo Y que está listo Para llevarse al triunfo Así que cuidado con él Y también Los dos tenemos al día Es King Koss Así que También Un ejemplar Quien viene De una racha ganadora Y con muchísima velocidad Así que ya saben Pero yo creo que Los dos estamos de acuerdo De que cuando el Lian Viene a prepararse Viene a ganar Viene a ganar Viene a ganar Para irse ya A la Pegasus En la décima competencia Va a ser la carrera central De la tarde De Harlem Holiday State En distancia De una mille y dieciséis Grado 13 Correrá Por ciento cincuenta mil dólares Y esta es una de las carreras Más No tiene puntos Porque la Pegasus World Cup Es invitational Pero con los años Hemos visto Que los caballos Que ganan acá Se van directamente A la Pegasus Ya se convirtió En una preparatoria Y la verdad Es que este año Tenemos una carrera Bastante Pero bastante interesante Muy pareja Yo me voy a quedar En primer término Con la base de Caribe El caballo Connor Que reapareció Y ganó por seis cuerpos Galopando Viéndose espectacular Este caballo Tiene diez victorias En diecinueve salidas Ha trabajado bastante bien Safiyoses Junior Y Edgar Sayas Haciendo junta Bueno Lo hace bastante bien Y este caballo Se ganó Se perdió Con Super Corinto En su penúltima competencia En el Hipódromo de Chile Super Corinto Ya tiene par de victorias Bueno Tiene una victoria Y un segundo lugar Mejor dicho En su reaparecida Aquí en los Estados Unidos Y la primera La perdió Con una línea tuya Así es Con noble drama Y este caballo Connor De verdad Lo ha hecho bastante bien Yo no lo voy a dar Como base como línea Y quería hablar Un poco de Simplification Pero te voy a dar La palabra Porque creo que Vas a hablar un poco de él Pero al final Quiero complementar algo Sobre Simplification No bueno Yo la verdad es que Estudiando la competencia La estaba estudiando acá En el estudio ayer Y mis papás Y mi familia Estaban en el hipódromo Y fui a saludar Y voy con mi hojita Y el programa Y me siento ahí Estoy pasándolo Porque yo veía O'Connor Ganador Y Antonio Sano El entrenador Me ve la hoja Y dice Esas son las carreras de mañana Y eso sí Y me dijo A mí me parece que Simplification Mañana gana Nunca lo había visto Como lo vi Y obviamente Cuando un entrenador Te dice eso Y además Es que yo no veía tan O sea Yo decía Para mí Entre uno de estos dos O es el uno O es el otro Y bueno Yo tengo los dientes De Simplification En mi cuerpo Yo quiero tener los dientes En mi cuerpo De un campeón Así que dije Mira sabes que Yo voy a ligar a Simplification Y lo coloqué Pero quería avisar Eso Yo veo la carrera Sumamente pareja Y siento que tiene Este O'Connor Tiene primerísima oportunidad Repareció increíblemente bien Pero A mí me gusta mucho Simplification Y ya luego Creo que Antonio Me dio el toquecito de confianza Para cambiarme Sumado a ese comentario Hay que decir Que las personas Que conocemos Antonio Sano Normalmente no hace eso Antonio no hace eso De decir que este caballo Es un fijo o una línea No, no es una fijo o una línea Pero si me vio el papel Y dijo Bueno Pero es una acción De que normalmente El señor Antonio No lo hace Así que bueno Mi comentario A ese Simplification Es que Su casa De 6-3 Con un segundo y dos terceros Lo hace bien en la distancia Montan a Junior Alvarado Este caballo va a ser muy fuerte De ganárselo hoy Por supuesto Conor es el favorito Y hay que tratar de ganárselo Pero Simplification Es un caballo Con mucho chance esta tarde Totalmente Así que bueno Yo tengo también Para multiplicar Al número 2 Spiner Medina Y tú tienes Ah bueno Simplification Y el 7 Skipping Long Stocking En la última competencia Corre la línea De Ipica TV Va a ser la undécima De hoy Optional Cleaning Por 25 mil dólares Condicionado para ganadores de uno Lleguas en la grama Y Pedro Creo que ya tenemos Que ir cerrando Así que cuéntanos Por qué es línea Rapidito Esta yegua Repareció el 3 de septiembre Tenía aproximadamente 10 meses sin correr Arribó segundo A solamente un cuerpo Lo hizo en Aqued Va ahora a la pista De Goffring Park Irá Ortiz Y Chad Brown Haciendo yunta Bueno 30% de efectividad Menillo que va a correr Cerca de la punta Y ante el lote Que enfrenta esta tarde Debe ganar galopando Este número 11 Bueno Más nada que agregar Yo creo que Chad Brown Y Irá Ortiz Abren y cierran el programa Como lo dijimos antes Amigos Disfruten de este último Día del año Con nosotros En Ipica TV Tenemos carreras Espectacular Y vamos a estar todo el equipo De Ipica TV Con ustedes Así es Feliz año